Muy buenas, malas madres, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todas? Pues bueno, mientras vais entrando, voy dando la bienvenida a este súper directo temazo, malas madres, si hay un temazo que me pedís, es la adolescencia y la preadolescencia, que creo que es como lo más temido de una mala madre. Bueno, os doy la bienvenida, hola Sara, hola Isabela, contadme si me escucháis bien, ¿vale? Que siempre me da como un poco de miedo que no me escuchéis bien, pero bueno, tengo otros cascos por aquí, por si acaso. A Dio, mi compañera, le encanta el tema. Dile a tu madre también que lo escuche, Dio, que me escucháis bien, ¿no? Decidme si me escucháis bien, hola Rocío, hola Carmen, bueno, temazo. Y dejando vuestras preguntas, me tenéis que contar qué es lo que os vuelve red de vuestros hijos, hijas, adolescentes, ¿por qué digo lo de red? Pues porque mañana se estrena la peli red Disney Plus y este directo es en colaboración con esta super peli que me parece, además que va a ser divertida, nos vamos a reír y además tiene un trasfondo y un aprendizaje súper bonito porque habla de la gestión de las emociones. Claro, al final habla de su protagonista que se llama May Lee y ella tiene 13 años y claro, se debate en ser la buena hija que su madre protectora desea o de repente se vuelve red con esas emociones de la adolescencia y se convierte en un oso panda rojo gigante que no cabe en la habitación, es muy divertida. Así que nada, podéis ver el trail en Disney Plus pero mañana tem planazo a las 9 para que los hijos y las hijas se queden ahí en silencio y nosotras podamos estar un ratito o verla también porque es para ver en familia. Y estos días me he reído mucho con vosotras, malas madres. Saludos desde México, Diana... Sí... Nos volvemos red. Bueno, me he reído muchísimo con la primera publicación que hicimos en la que os preguntábamos por qué es lo que os volvía red, ¿vale? Y luego con el reel que hemos compartido hoy con las 6 cosas que vuelven red a una mala madre de adolescentes. Pero para contaros las 6 cosas que son voy primero a invitar ya a mi querida colaboradora Sonia López que como sabéis es la mejor para hablar de estos temas la que más nos puede ayudar la que puede poner un poquito de orden y de luz en esto porque ella me dice siempre lo bonita que es la adolescencia eso nos dice a las malas madres así que vamos, mi hija se pone red por las mañanas para vestirse odia a los leotardos Bueno, 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 esto quién lo dice, a ver cómo se llama Esto lo está diciendo Legione Botica Bueno, pues eso me hace recordar a mi adolescencia porque yo por las mañanas para vestirme ay Dios mío, la que liaba Vamos a invitar ya a Sonia que está por aquí Hola, buenas noches a todas ¿Me oís bien con los cascos? Que me los he puesto corriendo a última hora Sí, es que es muy importante lo de los cascos Ah, muy bien Porque se escucha mucho mejor Porque si no, al final se escucha... Bueno, yo creo que... A ver... Yo perfecto Yo te escucho bien ¿Tú me escuchas bien a mí? Perfecto, perfecto ¿Sí? Vale Perfecto Bueno, primer paso Un directo Un directo donde se escucha bien Qué importante Muchas gracias por la invitación Bueno, pues nada, bienvenida a este súper directo Mira, yo he visto unos trocitos que me han dejado así meter la nariz y me ha encantado me ha encantado la visión de la adolescencia la parte de humor es bestial y muy de acuerdo con el trasfondo de los trocitos que yo he visto que nos ayudan un poco a animarnos a mirar la adolescencia desde la parte del humor porque yo creo que a los padres y a las madres de adolescentes lo que perdemos en esta etapa es el humor es una etapa muy convulsa muy complicada ¿no? Y Perdemos el humor porque lo que queremos es subir Lo que pasa es que ahora corren más que nosotros o sea que no nos podemos ir muy lejos entonces es mejor aprender a irlo gestionando Ah, y dicen que me escuchan regular a ver, vamos a ver me voy a poner esto Sí, es que a mí sin cable me dan fallo Últimamente esto me está Sí, es que últimamente están dando fallo y por eso tenía aquí la prueba A ver ahora Yo perfecta ¿Me escuchas bien? A ver qué nos dice la gente A ver cómo me escuchan Hola, 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 hola Bueno, Marta dice que hay momentos divertidos y otros no tanto de adolescencia pero bueno Vamos a situar a las malas madres antes de empezar Vamos a hablar de adolescencia que entiendo que empieza en la edad más o menos de la protagonista Bueno, mira, la adolescencia son los 13, ¿no? Empieza con la pubertad ¿Vale? Hay mucha gente que sabe que soy especialista en adolescencia y me mandan un whatsapp y me dicen tengo una niña de 8 años que ya es preadolescente y digo no, no puede ser entonces lo marca la pubertad Bueno, ojo ojo que hay niños Bueno, es que está asociado con la pubertad si una niña empieza muy pronto esos cambios pues claro todas las hormonas todas las emociones se empezarán a mover mucho antes Yo tengo mi hija mayor 10 años Julia empezó la pubertad con 8 en el confinamiento Solo puedo desearte suerte porque se te va a hacer larga Bueno, Sonia antes de empezar te quiero decir antes de empezar te quiero decir para que nos pongamos en situación aparte porque me hacía mucha gracia porque el otro día cuando compartíamos nuestro momento que nos vuelve red nuestros hijos, hijas adolescentes, preadolescentes yo creo que ya tengo una preadolescente y ahora mismo tengo aquí una visita Carla Carla, Carla, Carla ¿Qué? Carla Venga, un besito un besito y ya está un besito Carla, Carla Carla En este momento de Carla Hola, Carla Venga, di hola con la manita con la manita Adiós que no te sepa mal que entre que te achuche porque en la adolescencia vas a tener que entrar tú a la habitación Venga dame otro abrazo Exacto y además tendrás que entrar en la habitación de los adolescentes saltando una bamba una zapatilla Me calentito ¿Qué? Me calentito ¿Qué? Sí Venga Cierra Buenas noches Besitos Me encanta Es que me encanta O sea ella en una cámara tiene que aparecer Sonia Ay madre Bueno Entonces preguntábamos las cosas que nos volvía en red y yo dije que me hizo mucha gracia lo que tú me dijiste pero claro yo dije me vuelve red cuando mi hija preadolescente Julia de 10 años abro el cajón Sonia y veo todas las camisetas he hecho un berruño total pero es que eso ya ni planchado ni nadie y Sonia me dice si eso te crees que es la adolescencia pobrecita Estás un poco equivocada las malas madres que estén conectadas seguramente me apoyen en eso ojalá la adolescencia o la adolescencia fuese un cajón mal ordenado ojalá pero yo mira la película nos ayuda muchísimo a ver una visión diferente de la adolescencia ya hablaremos más adelante de cómo debemos mirarla para que sea un poco más fácil porque no vamos a mentirle a nadie sin duda la adolescencia es la etapa de desarrollo más difícil de educar que vamos a tener la que nos va a poner a prueba o sea sin duda eso yo me vuelve red tantas cosas de mis hijos yo tengo dos hijos uno de 14 y otro 14 el pequeño y casi 17 el mayor entonces empiezo a por suerte ya hemos vivido muchas etapas dentro de esta adolescencia el elígeme elígeme una a mí una que te vuelva red de cada uno la primera me vuelve muy red el ya voy cuando tú pides algo y es el ya voy ¿vale? de uno sobre todo es ya voy ya voy ya voy y ese voy no aparece nunca el voy y quien va es el buen padre o yo ¿vale? y del otro es el no me lo has dicho ¿vale? porque los adolescentes te pueden mirar te dicen que sí te asienten te dicen ya me lo has dicho 15 veces y cuando tú pides hacer el intercambio te dicen no me lo habías dicho entonces yo tengo un ya voy hoy no me lo habías dicho mamá entonces esto me vuelve muy panda muy panda muy rojo muy rojo me encanta yo desde aquí le digo a todo el equipo de Disney Plus que nos deben de llevar de gira a Sonia y a mí nos echamos unos chascarrillos así por toda España hablando de estas cosas bueno te voy a decir las 6 que han ganado y a partir de ahora ya te dejo hablar porque si no la gente me regaña de que no te dejo hablar pero me ha encantado esto no me lo has dicho no me lo has dicho a mí seguro y piensas mil veces con paciencia además para que no te moleste bueno pues las 6 cosas que han ganado ¿vale? que me las sé bueno que han ganado no las 6 cosas que más han dicho las malas madres que me las ha apuntado aquí cuando entras en su habitación y en el suelo hay más ropa que en el armario 2 cuando te dicen que pesada mamá 3 cuando le recoges del cole y camina a tu lado como si fueras invisible 4 cuando la respuesta siempre es voy pero nunca va 5 cuando le pides que haga algo por enésima vez no te contesta en mi casa en mi casa en mi casa suele haber él estás un poco nerviosa ¿no? mucho es que supone más nervioso todavía te conviertes en elefante rojo porque y cuando ya y la última es cuando le pides que recoja sus cosas y ni te responde es un clásico esto todo esto es muy normal es decir si nos pasa esto identificamos una adolescencia normal a ver es que nuestros hijos adolescentes transitan por una vorágine de cambios tan grandes y a veces solo nos basamos en los cambios físicos ¿no? ¿por qué? porque son los que se ven pero claro cambios psicológicos cambios conductuales cambios sociales y sobre todo cambios emocionales es tan difícil tan difícil dar respuesta a esos cambios que ¿qué les produce? muchísima inseguridad y les produce también muchísima frustración y al final cuando tú estás frustrado cuando te cuesta entender una nueva situación ¿qué haces? buscas ayuda a los que más quieres ¿quién son? papá y mamá aunque sean adolescentes seguimos siendo sus pilares entonces es muy normal que paguen pues esta frustración esta inseguridad sobre todo ¿no? es muy difícil crearse una nueva identidad ¿eh? desde casi desde cero ¿no? entonces esas salidas de tono esas déjame eres una pesada es una muestra de decir oye realmente te necesito cerca y además te necesito en tu mejor versión ¿vale? que me des toda la calma que yo necesito y que no encuentro dentro de mí ¿por qué? porque yo estoy he puesto en mi ordenador he puesto una nueva actualización ¿vale? mi cerebro se está actualizando entonces hay muchas aplicaciones que de ese ordenador yo no puedo no puedo hacer uso ¿vale? entonces ¿qué pasa? al no hacer uso no sé utilizar esas estrategias entonces ahí es cuando entramos nosotros siendo muy conscientes que seguimos siendo los adultos y que lo que nos piden nuestros hijos es mucha calma ¿no? y y claro cuando porque realmente esto que dices es muy importante porque claro has dicho cosas muy importantes como que tenemos que estar tenemos que acompañarles además tenemos que dar nuestra mejor versión en momentos muy conflictivos muy complicados porque va a ser realmente la etapa en la que nos van a llevar al límite más veces yo te digo que a diario y claro es que ellos 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 y no y es que lo que te iba a decir es que a diario incluso en cambio de horas porque por ejemplo mi hija mayor de verdad Sonia tú sabes cómo es y yo creo que está en preadolescencia total tiene 10 años pero es muy muy madura y muy avanzada de siempre y la pubertad dos años tal es que ayer por ejemplo por la tarde tenía pintura y estaba súper feliz contenta contándome te cuenta tanto porque yo tengo dos yo tengo dos hijas que van a ser adolescentes una no va a hablar nada y la otra que habla demasiado pero claro Julia de repente habla muchísimo o tiene un cambio y llegó de pintura no sé qué le había pasado cabreadísima que no se le podía ni hablar Sonia ni hablar entonces claro es una sensación como decir ni ella misma se entiende no se entiende porque se están redescubriendo es lo que decía antes se están creando su propia su nueva identidad y eso es muy difícil muy difícil podemos vender que tenemos que tener paciencia que tenemos que ser empático pero a ver que es muy difícil esta etapa lo que dices tú esas modulaciones esa montaña rusa de emociones nos sacan de quicio a todo el mundo entonces hay momentos que perdemos los nervios por supuesto yo como madre y docente y docente los pierdo a diario entonces hay que ser muy consciente oye estamos todas en el mismo barco pero el ser consciente de que a veces esas conductas simplemente nos están pidiendo ayuda nos están diciendo oye mamá ese grito ese portazo esa necesidad de estar solo es porque necesito que me ayudes a poner orden en todo lo que me está pasando por dentro entonces lo que vuelvo a decir lo que necesitan es que sentirse escuchados sentirse respetados sentirse comprendidos y sobre todo reconocidos dentro de la familia tenemos que hacerles sentir que son parte esencial dentro del grupo familiar porque que se hagan que hayan crecido no quiere decir que nos hayan dejado de necesitar entonces sobre todo que necesitan de nosotros que no juzgamos sus evoluciones que las validemos tú tienes derecho a gritar o sea tienes derecho a estar enfadado tienes derecho a desear estar en tu habitación solo vale pero quiero que sepas que yo te he valido esa emoción y que cuando salgas voy a estar aquí para escucharte entonces sobre todo un adolescente lo que necesita de sus padres es que le digamos a diarios que estamos a su lado sin condición pase lo que pase y que entendemos que se vayan a equivocar a menudo o casi a diario ¿por qué? porque están aprendiendo y en una etapa muy 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 complicada entonces sobre todo yo le digo a mis hijos cuando discutimos cuando perdemos los nervios le digo una frase que yo creo que les ayuda a que empaticemos que es que entiendo que es muy difícil hacerse mayor pero muy difícil ¿no? y además tenemos un gran error los padres de adolescentes es que pensamos que nuestros hijos ya no necesitan de nuestro afecto ¿vale? cuando son pequeños ¿no? como Carla ahora entra y le das una chuchón es mucho más fácil pero yo siempre lo cuento ¿no? cuando mi hijo mide 1,83 es muy difícil achuchar a alguien que te saca tres cabezas entonces hay que buscar ese afecto de otra forma si él no me da el abrazo se lo pido yo a diario ¿me das una chuchón? ¿me abrazas? a los dos entonces aprovechar los momentos de sillón los momentos de que están en su habitación entras a dejar celos de pedir disculpas yo pierdo los nervios a menudo ¿vale? pero no me importa hacerlo lo hago con el máximo respeto posible por supuesto y entro a la habitación y digo disculpa pues mira en casa ahora estamos viviendo una situación muy complicada ¿no? entonces oye estoy más nerviosa de la cuenta lo siento y ellos al final somos el espejo en el que se refleja ¿no? yo siempre digo que nuestros hijos a cualquier edad no siempre nos escuchan pero siempre nos observan entonces acaban pues utilizando las mismas si tú eres cariñosa con tus hijos un adolescente no te va a pedir que le des una chuchón cuando lo vayas a buscar del entrenamiento esto yo no lo y entiendo que mi hijo no quiera que la chuche cuando salga del instituto si iba a buscarlo entonces también hay que situar en sus necesidades y sobre todo respetar el espacio ¿eh? qué importante lo que estás diciendo por recapitular un poco cosas importantes que ha dicho bueno aparte de que todo el mundo se va a apuntar hoy la frase de entiendo que es muy difícil hacerse mayor y se lo vamos a decir mañana nuestros hijos y hijas adolescentes en esta sociedad tan cambiante y tan difícil tan competitiva tan competitiva porque es tan difícil salir a la calle a diario con los cambios ¿quién ha estado quién han sido los grandes castigados en la pandemia los adolescentes? que la gente no entendía que por qué necesitaban salir es que es básico para un adolescente la relación entre iguales ¿no? entonces yo les digo es que entiendo claro total no ha sido ha sido clave ha sido clave y es verdad es que es añadir lo que dice entiendo que es muy difícil ser mayor y más en esta sociedad en la que nos toca vivir ahora pero has hablado de la importancia de comunicarse me parece clave también del respeto nosotros lo hacemos por ejemplo pues estás ¿no? y de comunicar la situación que hay en casa hacerles partícipes de las cosas que vivimos por ejemplo esta semana yo lunes y martes estaba fuera en Madrid entonces el domingo le contamos oye esta semana mamá está lunes y martes fuera papá necesita más apoyo hacerles partícipes contarles y también lo que tú dices yo ayer antes de ayer llegué reventada y el buen padre le decía mamá está cansada es decir el hacerles ver que estás cansada que estás nerviosa que eres también vulnerable y que tienes esas emociones Sonia porque es que y pedir perdón que bonito pero bueno comunicar contar ser ejemplo has hablado de acompañar has hablado de reconocerlo del afecto como de importante como tenemos yo quiero que nos cuentes cómo hacemos para acompañarles porque muchas mamás estaban diciendo me cuesta hacerlo cuando están mal cuando no me quieren escuchar cuando se cierran en banda cómo es esa compañía que lo has contado un poco y luego generar ese clima de confianza que para ti es tan importante yo me quiero ir también a una pregunta importante para las malas madres que nos ven de niños que todavía no han llegado a la adolescencia cómo de importante es generar todo esto que estás diciendo desde antes Es que mira quien llega con los deberes hechos a la adolescencia en esta etapa tan difícil tan difícil de educar tan difícil tiene un gran recorrido ya hecho y va a ser mucho más fácil el poder acompañarles desde la calma ¿por qué? porque la base de nuestra educación ya está montada ¿qué es lo que tenemos que trabajar cuando son pequeños? aspectos tan importantes como la gestión de la frustración que hay que enseñarles a expresar emociones a identificarlas y a gestionarlas desde bien pequeños con nuestro propio ejemplo compartiéndolas con ellos después hay que ayudarles sobre todo en la construcción de una buena autoestima ¿vale? y hay que enseñarles a respetar unos límites y unas normas ¿vale? entonces si hemos conseguido que todo esto lo hagamos a través de una comunicación afectiva que se basa en el respeto y en la empatía va a ser mucho más fácil que nuestros hijos transiten por esta etapa tan complicada porque al final es decir si le enseñamos desde pequeñitos a identificar esas emociones Sonia ellos también se encuentran con más herramientas para enfrentarse cuando ya la adolescencia se convierten en red ¿no? de repente se van a conocer más incluso a sí mismo es que la gestión de las emociones sobre todo en la adolescencia como ya veréis en la película que es maravillosa la forma en la que hablan de las emociones hay que enseñarles que no hay que dar miedo a compartirlas hay que darles mucho vocabulario emocional ¿por qué? porque un adolescente no es estar contento o triste solo sino que durante un día puede transitar por 20 50 emociones entonces si nuestros hijos tienen ese vocabulario emocional desde bien pequeños lo vamos aumentando si nosotros hemos compartido con ellos el oye estoy pero el estoy triste y el estoy contenta si yo comparto todos mis retos mis sueños cómo me suento si todo lo que no consigo también el fracaso va a ser mucho más fácil que como lo han hecho durante tantos años han compartido lo que sientan lo que sienten lo van a continuar aceptando compartiendo cuando sean adolescentes pero ojo los papás y las mamás adolescentes tenemos que respetar que no todas las emociones las quieran compartir con nosotros para mí es muy importante por ejemplo es muy importante conocer el grupo de iguales con los que están nuestros hijos ¿por qué? porque para ellos es un refugio y yo entiendo que mis hijos compartan emociones conmigo pero otras las compartan con su grupo de amigos es que la parte social es esencial pero si yo le he dado esos recursos a mis hijos a medida que han ido creciendo saben poner identificarlas saben gestionarlas saben pedir sobre todo ayuda hay que enseñar a los niños a pedir ayuda cuando se sientan mal por dentro hay que decirles que no sientan esa vergüenza un adolescente si tú le respetas el espacio no tengo la menor duda que te va a decir mamá necesito que me ayudes o mamá ayúdame a interpretar este momento y sobre todo lo que necesita un adolescente es que les demos mucha importancia a lo que nos cuentan te pongo un ejemplo ellos vienen del instituto y mi hija adolescente me puede explicar que se ha peleado con su mejor amiga yo tengo dos opciones o decirle ay no le hagas caso eso es una tontería o decirle ostras que os ha pasado lo siento tenéis que buscar alguna forma de hablar porque no le llamas cuando estés más tranquila o mañana el instituto no es una tontería para ellos entonces los adolescentes que ven que sus padres se muestran empático va a ser más fácil que tengan ganas de compartirlo también hay niños como tú decías yo tengo dos hijos y uno es muy comunicativo y otro es más reservado no pasa nada ¿por qué? porque yo respeto esa necesidad de expresión ¿no? también importante esto que dices y mira decía algo muy interesante Patri os voy leyendo yo ¿vale? mientras Sonia va hablando y así voy incluyendo algunas de las cositas que dicen Patri decía que claro que muchas veces qué difícil es educarles en las emociones cuando ni siquiera nosotras sabemos qué quieren decir o no nos revisamos a nosotras mismas eso ahora me cuentas porque es interesante pero volviendo a la peli que están preguntando aquí todas las malas que se unen mañana se estrena la peli Red Disney Plus es súper divertida muy y aparte muy interesante porque habla de todos estos temas y precisamente la madre de la protagonista que es una niña de 13 años es muy protectora Sonia seguro que aquí hay malas madres que inconscientemente inevitablemente sobreprotegen a sus hijos cómo detectar cómo detectamos que estamos protegiendo Sonia y cómo conseguir ese clima de confianza del que hablas cuando a lo mejor no podemos llegar a ellos a ver si los estamos ahogando la suerte yo siempre digo que desde que trabajo con adolescentes que he trabajado muchísimos años y tengo hijos me hacen mucho mejor hay que tener muchas ganas de escucharles ¿por qué? porque los adolescentes por suerte nos dicen cómo estamos entonces eso a mí por ejemplo me ayuda mucho si mi hijo me dice estás insoportable es que es verdad es que estoy insoportable lo que decía Patricia el primer paso es ser muy consciente de nuestras propias emociones si yo no estoy bien mis hijos no van a estar pero no van a estar bien ni adolescentes ni con 3 años entonces el ser el identificar mis emociones me va a ayudar si un niño te repite constantemente mamá confía en mí déjamelo hacer solo quiere decir que los estamos sobreprotegiendo encontrar el equilibrio entre la te lo dicen al final por supuesto confía en mí sí, sí confía en mí pero ¿por qué no me lo dejas hacer a mi manera? a mí mis hijos me lo han dicho a veces porque a veces les quieres ayudar o en una tarea de la escuela y me dicen déjame hacerlo a mí y piensas que es que es verdad ¿por qué? porque al final lo que yo quiero enseñar a mis hijos adolescentes y a mis alumnos es que tomen decisiones ¿vale? y que además de esas decisiones se hagan responsables de las consecuencias un niño sobreprotegido será un niño desprotegido ¿por qué? porque no habrá desarrollado estas habilidades y nuestros hijos se tienen que aprender tienen que aprender desde bien pequeño a hacer frente al error ¿por qué? porque el error es parte imprescindible del aprendizaje pero si yo no he dejado que mi hijo se caiga ¿vale? hay madres yo tenía una amiga que me decía yo no le dejo ir en bicicleta y yo le digo ¿por qué no le dejas ir en bicicleta? porque se va a caer entonces ¿qué pasa? ese niño no sabe ir en bicicleta entonces esto lo podemos extrapolar a todos los niveles de la vida si yo le soluciono yo le puedo ayudar le puedo orientar le puedo dar estrategias por supuesto ¿por qué? porque yo soy quiero ser el adulto de referencia pero yo tengo que enseñarle a equivocarse que digo yo siempre a mis hijos útilmente yo siempre les digo tú te tienes que equivocar claro que sí tienes todo el derecho pero tienes que aprender de ese error y no pasa nada no te tienes que avergonzar ¿por qué? porque yo me equivoco a diario entonces si ellos ven que nosotros aceptamos el error como parte esencial del aprendizaje va a ser mucho más fácil que tengan ganas de tirarse a la piscina de empezar un adolescente lo que ansía Laura es la libertad y hay que dársela hay que confiar y tienen derecho a equivocarse como hemos hecho tú y yo y todas las malas madres que nos están hablando entonces hay que eso sí no hay que dejarles que bueno yo a un adolescente lo que necesita es mucha información muchísima yo puedo prohibir a mi hijo por vida que salga de fiesta en mi caso que ya empieza a tener edad o darle toda la información que yo creo que es necesaria por ejemplo sobre el alcohol o sobre el sexo y además yo por ejemplo os cuento un ejemplo de no hace mucho la primera vez que salió en una discoteca yo puedo vivirlo como un entierro que mi hijo se vaya a una discoteca ¿por qué? porque es necesario que lo haga ¿por qué? porque se va con su grupo de iguales entonces yo lo que les doy información y lo único que le dijimos su padre y yo es Paul si un día bebes demasiado no llames a nadie nos llamas a nosotros porque no queremos que te vaya a buscar nadie te va a ir a buscar papá y mamá ¿eso quiere decir que no tendrá consecuencias? no, no quiere decir eso ¿por qué? porque yo he confiado a que él va a hacer una buena gestión de ese momento en la discoteca si no la hace tendrá sus consecuencias por supuesto pero yo le ofrezco esa confianza no quiero que llames a nadie no quiero quiero que me llames a mí y yo iré a buscarte y después veremos todo lo que tenemos que arreglar alrededor de esa situación en concreto ¿no? entonces lo puedo vivir de como mi hijo qué tristeza sale o lo puedo vivir a ver no es fácil que tu hijo por primera vez venga a las 4 de la mañana ¿vale? pero él necesita sentir que yo confío en él y entonces si él confía él lo va a disfrutar porque yo le he dado le he intentado dar toda la información que pueda el día que no lo haga bien pues habrá unas consecuencias y querrá decir que necesita pues más información al respecto de cualquier tema hablo de drogas hablo de sexo hablo de relaciones hablo de descubrimiento de la propia identidad de todo ¿no? hay que dejarle su espacio y esto nos cuesta mucho a las malas madres porque la adolescencia es un duelo ¿eh? hay que aceptar o sea no es fácil aceptar que tus hijos se hagan mayores y que tener y una madre me decía Sonia es que a mí me cuesta mucho sentir que no me necesita y yo le dije pues yo lo que siento y lo quiero vivir así es que me necesitan de forma diferente porque yo le dije pero si yo necesito a mi madre que tengo y tengo 46 años ¿cómo no van a necesitar mis hijos? a su madre la necesitan de forma diferente y su madre lo que tiene que hacer es dar un paso atrás ¿vale? y dejarles ese espacio poco a poco ¿eh? muy progresivo ¿eh? muy progresivo total porque si nos quedamos en esa si nos quedamos en esa sobreprotección que hace la madre de la protagonista de la peli Red al final lo que conseguimos muchas veces es lo contrario que se aleje más todavía de nosotras entonces eso ha sido así y aparte es que y claro aquí solo hay que hacer un ejercicio en todas las malas que estamos hoy aquí por esta masterclass maravillosa que nos está haciendo Sonia que es recordar que también un día fuimos adolescentes Sonia y si indagamos en nuestros sentimientos encontramos cómo nos sentíamos y podremos comprender mejor a nuestros hijos y a nuestras hijas varias cosas que te apunto para que tú luego desarrolles es decir ha dicho una cosa muy bonita Diana Diana es psicóloga además y ha dicho Diana Torres ha dicho una cosa muy bonita que ha puesto para que luego me hables de eso porque creo que es uno de los problemas que más nos preocupan sobre todo a las madres de adolescentes niñas autoestima autonomía ya he dicho autonomía la que tú estabas hablando de dar autonomía igual autoestima que bonito ahora me cuentas de eso pero te quiero seguir diciendo otra cosa porque lo que has hablado de gestionar los errores de nuestros hijos de nuestras hijas ¿qué ocurre Sonia cuando en una pareja y yo confieso pongo mi ejemplo a mi pareja le cuesta mucho más gestionar los errores de las niñas Sonia a él le cuesta mucho gestionar eso porque tiene otra educación porque es más recto más estricto y yo a lo mejor soy más tranquila en ese sentido más flexible entonces como de repente pasa algo y nos vemos los dos uno cabreándose y yo en plan no pasa nada y creo que los dos muchas veces tenemos como los dos extremos que ni es bueno uno ni es bueno el otro entonces cómo hacer también para evitar esas discusiones de pareja cuando tienes la pareja porque es una de las cosas en las que nosotros con la mayor nos estamos viendo mucho en que al final acabamos discutiendo delante de ella por un tema que no puede ser y eso me parece importante también ponerlo sobre la mesa y luego por último hay tres cosas que me hables de esa autonomía igual autoestima que me hables también de cómo afectan las discusiones de pareja y cuál es el lugar cómo podemos gestionar eso y luego algo muy bonito que siempre dice mi amigo José Carlos Ruiz que es ayudarles también a educarles en ese pensamiento crítico en el pensamiento crítico Sonia que es tan importante esas tres cosas que me hables y luego ya te digo otra cosa volvemos a antes es un trabajo que desde bien pequeños lo debemos haber trabajado vale la autoestima y el autoconcepto vale será el pilar de nuestros adolescentes vale entonces hay que ayudarles lo que decíamos antes para ellos no es nada fácil mirarse al espejo ¿por qué? porque no se reconocen en ellos dentro de tantos cambios emocionales psicológicos conductuales entonces se miran ¿y qué pasa? que les cuesta gustarse ¿por qué? porque no se reconocen ¿no? entonces primero hay que ayudarles a aceptarse tal y como son y muchas madres cuando que han venido a ponencias me dicen ¿y eso cómo lo hacemos? y yo les digo siendo tú la primera que lo haces porque a veces queremos a hijos que no tenemos hay familias a las que acompaño que me dicen es que mi hijo no me gusta ¿vale? es que no me gusta que sea así y yo le digo bueno yo entiendo que no te guste y lo primero que hago es ¿y a tu hijo le gustas tú? claro yo muchas veces le pregunto a mis hijos ¿qué no te gusta de mí? pues la forma en la que a veces me hablas o la forma en la que gestionas esta cosa oye no pasa nada entonces ellos tienen que sentir que para nosotros nos gusta tal y como son ¿cómo lo hacemos? ayudándoles a descubrir sus fortalezas todas las personas tenemos fortalezas pero también hay que ayudarles a descubrir las dificultades lo que más les cuesta ¿por qué? porque ellos tienen que saber que a todo el mundo les cuesta ¿y sabes lo que pasa? que a veces asociamos muchas veces la autoestima de nuestros hijos sobre todo adolescentes con los resultados escolares ¿vale? inconscientemente ¿vale? entonces claro dichosas dichosas notas las notas si están bien bueno si están bien nos ayudan a identificar también las fortalezas de nuestros hijos ¿vale? y lo que les les necesita que ayuden entonces los afectamos tal y como son les ayudamos a a descubrir sus fortalezas y sus debilidades ¿vale? buscamos estrategias para mejorarlas y sobre todo validamos sus emociones ¿vale? un niño que sienta bueno y aquí también pero aquí hay una parte también que me parece muy importante en todo esto de autoestima Sonia es en los cánones no solo de la belleza sino de la inteligencia de lo que está bien de lo que está mal que pone la sociedad es que la sociedad está diciendo que los niños inteligentes son los que se le dan bien las matemáticas por parte de un ejemplo es que los niños sensibles son los que pintan y tal es que quiero decir estamos tan estereotipados que también hay que ahí tener mucha fuerza ¿no? para para saber diferenciar ¿no? y poder llegar a aceptar nosotros y nosotras el hijo o la hija que tenemos es muy difícil bueno nosotros lo hemos vivido ¿sabes lo que pasa? que los padres de adolescentes somos tan torpes que olvidamos la nuestra nuestra adolescencia y ahora cuando recuerdo porque tener hijos adolescentes te recuerdan muchos momentos de siempre pienso uno mis padres ¿por qué no me pusieron la maleta en la puerta nunca? esto es lo primero que pienso ¿vale? fui una una adolescente pues de cinco ¿vale? entonces el pensar el recordar que yo pasé por el mismo túnel y he salido y he salido pues normal entonces el esa calma que eso me da pensarlo el entrar a esta etapa además sin sin estereotipos ¿vale? sin la adolescencia es la etapa más estigmatizada que existe entonces los padres de adolescentes olvidamos nuestra adolescencia entramos a ella con el pie izquierdo ¿vale? y además no nos preocupamos por conocer las características propias de esta etapa si hacemos si cambiamos estas tres si recordamos que nosotros también éramos irrespetuosos desordenados dábamos portazos no mostrábamos mucho interés en compartir según qué cosas si decimos oye es una etapa dificilésima agotadora y hay días que pienso pero que estoy haciendo mal pero al día siguiente pienso oye vamos a retomarlo otra vez y además hago el esfuerzo de formarme porque es súper curioso los libros más vendidos de educación es de dos ay perdón de cero cuatro años a partir de cuatro años nadie le lee libros sobre cómo educar a tu hijo y llegamos a la adolescencia pero llegamos a una a una librería y vemos ojo peligro tienes tienes un adolescente en casa educar a la adolescencia sin morir en el intento que pasa que si yo me llevo ese libro a casa ya estoy pues lo que decía entro de forma muy estigmatizada en la que está entonces sí sí exacto ya estás poniendo la barrera de primeras yo siempre digo es difícil sí pero es apasionante también es es genial poder hablar con tus hijos de cualquier tema poder compartir su vida ya casi de adultos ¿no? entonces si yo cambio estos chips estos tres chips va a ser mucho más fácil acompañarlo acompañándoles aceptándoles como son y sobre todo ellos tienen que sentir que confiamos en sus posibilidades hay que darles motivos para esforzarse hay muchas familias que acompañan que me dicen Sonia es que es un zangano es que es apático es que la apatía es una característica propia de la adolescencia ¿por qué? porque el cerebro de nuestros adolescentes está en pleno funcionamiento y eso es agotador entonces si yo tengo que encontrar los motivos para que mi adolescente quiera moverse para que quiera empezar a dibujar su propio camino y eso lo hacemos alentándoles a diario a decirle valoro mucho tu esfuerzo no tu resultado yo a veces cuando mis hijos me traen me dicen he sacado un tal en mates ¿no? y yo digo es que está muy bien me da igual que sea un 6 o un 9 ¿por qué? porque se ha esforzado ¿vale? entonces hay que centrarnos en el esfuerzo no en el resultado y sobre todo los padres de adolescentes tenemos la santa manía de fijarnos siempre que hablamos con ellos en todo lo negativo en todo hay niños cuando acompaño familias que le digo dime las tres últimas cosas más bonitas que te hayan dicho tus padres y me dicen soy un desastre no valgo para nada soy un mal educado y piensas ¡guau! digo es que a lo mejor te comportas así porque claro hay que hacerles conscientes de sus comportamientos pero nuestros hijos que como lo hacíamos tan de pequeños tienen que saber decir yo les digo muchas veces me encantas como lo que sea o oye gracias por echarme una mano ¿vale? ahora que en casa que el buen padre no se puede mover lo senté y les dije necesito vuestra ayuda si no el barco se hunde y no reaccionaron Laura ninguno de los dos y pensé ¿qué estoy haciendo mal? pero no se dan cuenta no ¿y sabes por qué no habían reaccionado? porque ellos estaban en shock ante la situación que había pasado entonces cuando pudimos desbloquearlo decir oye no va a pasar nada que esto es cuestión de unos meses y va a estar perfecto es cuando han empezado a ayudarme pero yo me quedaban de son unos egoístas no han entendido nada tanta educación emocional ¿para qué? no porque no leí la emoción ¿qué les pasaba? estaban asustados entonces cuando entendieron y pudieron compartir conmigo de decir ¿papá estará bien? sí yo digo sí y además os lo aseguro pero necesito vuestra ayuda y es cuando han reaccionado ¿sabes? es verdad es verdad que eso es interesante porque es así y menos en esta sociedad que no tenemos tiempo Sonia muchas veces claro esperamos una respuesta rápida inmediata a lo que le estamos planteando entiendo claro y ellos tienen un recorrido distinto ¿no? o estaban encontrándose como tú dices con otra situación que era distinta a la tuya y tú no entendías bueno es que tenemos una actitud adultista ¿por qué? porque hemos olvidado que nosotros fuimos niños y adolescentes entonces lo miramos desde un prisma adulto entonces claro lo miras desde otro foco entonces no lo entiendes no entiendes esa reacción ¿cuándo? una cosa una cosa que me parece interesante de lo que has comentado y que yo creo que es importante y que les cuesta mucho a las malas madres nos lo dicen mucho es el tema de pensar que una educación en emociones y en inteligencia emocional como la que tú das y además ayudas a familias y acompañas a muchas familias en este tema hombre claro también se ponen límites ¿sabes? límites límites y consecuencias eso cuesta mucho Sonia cuesta mucho saber cuándo tenemos que poner el límite hasta dónde llegamos lo que más necesitan los hijos son límites ¿vale? pero no necesitan 200 límites ¿vale? necesitan pocos claros y consensuados ¿vale? nosotros en casa los establecemos juntos ¿vale? y no son igual para el que tiene casi 17 que para el 14 no tendría sentido ¿por qué? porque están en momentos evolutivos totalmente diferentes mira los límites aportan dos cosas muy importante una aportan seguridad ¿vale? yo si pongo un límite a mi hijo sabe que puede contar conmigo en ese momento y dos que siempre olvidamos es que los límites nos ayudan a que mi necesidad y las de mis hijos estén cubiertas si mi necesidad y la de mis hijos están cubiertos los dos es cuando se crea un vínculo y nos sentamos nos sentimos respetados ¿vale? entonces en la adolescencia límites por supuestos consecuencias asociadas a los límites si yo le digo a mi hijo que tiene que llegar a las nueve no tiene sentido que yo si viene a las diez lo deje sin móvil tres meses no tiene sentido primero porque no lo voy a cumplir y segundo que lo que le voy a decir es que el próximo día que quiera salir va a salir pero el próximo día va a venir a las ocho y media ¿por qué? porque tú no respetaste el límite y si hoy vienes a las ocho y media el próximo día volverá a establecerse el nuevo límite que es a las nueve ¿vale? y entonces ¿cómo los tenemos que establecer? pues con mucho respeto y sobre todo escuchándoles ¿vale? porque para que un límite sea respetado se tiene que ver necesario y lo que decías tú el espíritu crítico los adolescentes por suerte hay familias que dicen es que me moleste mucho que dice siempre lo que piensa y digo ¡guau! es genial que tu adolescente se atreva a decirlo es verdad Laura que muchas veces no lo dicen con el tono correcto con las palabras correctas con de la forma adulta ¿por qué? porque les faltan las estrategias pero que nuestros hijos quieran se muestran críticos con nosotros es genial entonces es una señal de que lo estamos haciendo bien es más nosotros nosotros que hay días de verdad hay días y momentos en los que por dentro estamos como diciendo que se calle ya que se calle ya ¿sabes? porque la mayor habla mucho cuestiona mucho mucho pensamiento crítico tal pero en el fondo nunca nunca la paramos y es como lo decidimos hace un tiempo ya y también son cosas que he hablado contigo porque decíamos no es que es que tiene que hablar es que si en ese momento le cortas estás haciendo algo malísimo de cara cuando seas adolescente pero pero es es muy bueno o sea que una madre no una madre cuando te llega que oye me está cuestionando además los límites están un niño que tiene límites tiene responsabilidades y si tiene responsabilidades se hace en cargo de esas consecuencias de esas decisiones un niño con límites toma decisiones hay que enseñarles a tomar decisiones hay que enseñarles lo que decíamos antes a hacerse responsables y aceptar que en muchos momentos se han equivocado como nos pasa a nosotros a diario y mira que bueno esto porque esto conecta con lo de los límites que creo que está conectado de una manera u otra antes de empezar el directo me decía Julia pero mamá ¿de qué vas a hablar? y digo voy a hablar de lo que vuelve red a las malas madres es por vuestra culpa y decía y se ponía así y decía y digo que no Julia que vamos a ayudarles a darles herramientas para que realmente gestionen bien cuando lleguéis a la adolescencia y digo a ver ¿a ti qué es lo que te vuelve red? y hablando un ratito porque al principio no lo entendía una de las cosas que me ha dicho es muy importante con la edad que tienen ellas que tienen 7 7 y 10 dice no cumplir las promesas mamá o sea ellas nos achacan mucho cuando de repente decimos una promesa sobre todo nos ha pasado con esto del confinamiento y no la hemos cumplido y yo solo llevo un poco a lo de los límites porque hay que cumplir las promesas pero también los límites y las consecuencias ¿verdad? en nuestra casa siempre hemos tenido muy pocos límites pero siempre se han cumplido ¿vale? hay que y la suerte desde que son pequeños desde 5 o 6 años porque no lo digo porque muchas veces es como que te sientes mala y le he puesto un límite una consecuencia no va a poder ir y lloran y patalean y mantienes lo que pasa es que si te mantienes cerca de 2 días al tercero ya no vuelve a pasar normalmente ¿vale? igual pasa dentro de 2 años bueno mamá llama a Sonia y cuéntale a tu hija cuando a tu hija adolescente bueno yo me los he saltado también pero bueno hay que cumplirlos por eso te digo que tienen que ser no lo digo y tanto por supuesto hay personalidades y personalidades mi hermana mi hermana aceptaba bueno pues yo estaba en tu club yo no los aceptaba si nos hubiésemos echado de casa nos hubiésemos encontrado en la calle Laura seguramente seguramente pero no entonces yo me pongo en el papel de mi madre que vivió una dura adolescencia de su hija ¿qué le dices a esas mamás que están viviendo lo que es difícil? nos han vendido que la adolescencia es muy fácil os vuelvo a decir es muy difícil una experta en adolescencia que pierde los nervios pues casi a diario ¿vale? entonces ¿qué pasa? es que no pasa nada no pasa nada ¿por qué? porque muchas veces a mí me cuesta leer las conductas de ellos y no reacciono bien ¿por qué? porque no hago una gestión de mis propias emociones ¿vale? entonces o porque no pido ayuda hay veces que en casa se arreglan el problema diciéndole al buen padre entra tú que hoy no puedo no pasa nada oye que hoy no puedo eso exacto eso lo hacemos nosotros muy importante lo de la pareja que te contaba lo que te decía antes el conocer es muy importante las características básicas o las características de la adolescencia nos relaja mucho ¿por qué? te voy a explicar yo entiendo que mis hijos a veces sean irrespetuosos ¿vale? irrespetuosos no quiere decir que me insulten sino que den un portazo que no tengan ganas de hablar entonces el conocerlo me hace sentir que no es contra mí ¿vale? que no es algo emocional contra Sonia de te odio mamá en algunos segundos seguro que me odian como yo odio a los míos pero nunca lo dije ¿vale? ¿por qué? porque es una frustración interna entonces el pensar que es característico de la edad me relaja muchísimo decir Sonia no te lo están diciendo emocionalmente sino es cerebral el problema es esta que se están todas las conexiones haciendo ¿y qué pasa? que la parte más primitiva del cerebro del adolescente está muy abierto y si está abierta quiere decir que puede salir la emoción como un volcán ¿vale? entonces si esto yo lo entiendo me resulta un poco más fácil entender que no es contra mí sino es su estado emocional ¿qué hago? dejo tiempo respeto espacio y cuando estemos calmados lo que hago es entrar a la habitación y decir oye ¿te apetece que hablamos? no yo lo respeto ¿vale? si yo me quedo en la habitación y digo pues ¿qué te pasa? ¿por qué no confías en mí? pues decir oye cuando te apetezcas ya sabes que estoy fuera y a veces no es el mismo día y a veces no lo comparten conmigo pero a veces sí ¿vale? y me dicen mamá ¿me puedes ayudar en esto? mamá pues entonces el respeto el leer es yo siempre digo que la adolescencia es como un tango ¿vale? entonces te tienes que dejar llevar ¿vale? si tú conoces el compás si tú conoces todas estas características que sean irrespetuosos los cambios de humor constantes es que siempre estás de mal humor es que es característico de la edad esa modulación de emociones ¿vale? este miedo el si yo me acabo de mirar al espejo y no me gusto ¿con quién lo voy a pagar? pues con quien más quiero con papá y con mamá ¿y qué lo hago? de la forma más torpe posible ¿por qué? ¿porque quiero ser torpe? no porque aún no tengo estrategias para hacerlo correctamente entonces el conocer la adolescencia nos ayuda muchísimo a no entrar en guerras yo en casa intento priorizar las batallas no entro en todas las guerras hay que priorizar exacto esto es lo que se dice exacto yo digo y el día que no puedo luchar no lucho tiro las armas levanto las manos y digo hoy no puedo que entre papá o lo hablamos mañana ¿por qué? porque tú me tienes que respetar que hoy yo no pueda porque yo ayer respeté que tú no te apeteciese ¿vale? pero tengo que entender por ejemplo que mis hijos me vean por la calle y no me quieran saludar se avergüenzan de mí no no se avergüenzan de mí pero entiendo que si están con su grupo de amigos lo menos impopular es su madre entonces pues ya está no pasa nada levanto la mano dos cosas dos cosas importantes Sonia en estos últimos minutitos que nos quedan que las malas madres están disfrutando muchísimo así que te mando todas las cosas bonitas que están diciendo de escucharte hay bueno por aquí hay muchas malas madres ¿vale? que educan en soledad y que no tienen esa compañera de viaje yo las admiro pero yo creo sí pero yo creo que todo lo que has dicho menos lo último que has dicho que ha sido cuando has dicho hay días que no puedo y tengo la suerte de tener una pareja que me acompaña que puedo relevar puede ser en mi pareja puede ser en un familiar en un amigo o en otra persona o pero que todas las charlas exacto todas las charlas que has dado a cualquier tipo de enfocada a estar sola ante esa gestión ante esa gestión no has hablado de pareja no hemos hablado de gestionarlo en pareja habla ahora mismo de eso de esperar de acompañar de ese clima de confianza y de respeto y de que cuando no puedes más también decirlo y echarte atrás con lo cual evidentemente pues un abrazo enorme a todas las malas madres que además educan adolescentes en soledad porque si ya lo tenemos es muy difícil en pareja más difícil y también te digo una cosa bueno pero también te digo una cosa Sonia mira lo que te digo cuando tienes una pareja con la que no estás alineada en nada y entiende la educación de una manera totalmente contraria muchas veces es más problema yo te digo que no podría estar con una pareja sí que en muchos momentos claro bueno pero hay muchísimas parejas que disputen por tema de educación que están diciendo por aquí que no se ponen de acuerdo y muchas veces es peor es peor estar así porque al final llega la discusión y eso afecta mucho es que es muy difícil educar a nuestros hijos y hacerlo en la misma línea yo con el buen padre los dos somos educadores los dos y hemos tenido muchos momentos de ir perfilando nuestro estilo educativo cada familia debe perfilarlo debe elegir la forma en la que quiere acompañar ¿no? mira es que mira lo que dice aquí una mala es tener dos batallas tienes la batalla con el adolescente y la batalla con tu pareja que no te acompaña no te entiende no te respeta también con el buen padre en temas educativos el hablarlo también porque antes me enfadaba me frustraba entonces cuando ellos no están cuando están durmiendo cuando decirle desde la calma y el respeto porque a veces nos cuesta también con el día a día con él muchísimo el decirle oye mira yo lo veo diferente entonces él me puede decir como lo ve y llegamos a un punto medio siempre respetando mi estilo educativo y el suyo porque también es bueno que nuestros hijos entiendan que no todo el mundo es igual ¿me entiendes? hay modelos de acompañamiento diferentes pero lo que tienen que entender mis hijos los dos es que papá y mamá estamos presentes y sobre todo disponibles de tiempo y lo hablaba el otro día una amiga que tiene hijos con distintas parejas y claro ella que ha criado en soledad a su hija mayor yo estoy acostumbrada a hacerlo y ahora que tiene una pareja y otro hijo y ahora que tiene otra pareja y otro hijo dice al principio chocábamos mucho pero ahora apreciendo también enriqueciéndome enriqueciéndome de una manera de educar que en la vida hubiera hecho yo con lo cual eso es muy bonito lo que dice dos temas importantes antes de terminar quiero que me hables un poquito de ese pensamiento crítico sobre todo ante los temas que nos preocupan en la adolescencia como son lo has dicho el alcohol exceso la pubertad la tecnología que lo han preguntado por aquí la imagen también porque decía una mala madre como le digo que no está gorda cuando se mira al espejo o que tal esa autoestima que hablábamos en lo físico y luego otra cosa que para ti tú siempre me dices que y lo has dicho ahora lo estabas terminando de decir ahora tú siempre lo dices la importancia de estar disponible o sea os animo también a que entréis en el blog que ha escrito un post maravilloso Sonia Hoy pero esa necesidad de estar disponible como la gestionamos con esta bendita conciliación que no tenemos tiempo son esas dos cosas pensamiento crítico y estar disponible también nos han vendido hubo como una moda educativa diciendo no 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 con tres minutos al día pero estando muy presente muy positivo ya vale no hay que estar presente presentes y disponibles quiere decir que yo conozca la vida de mis hijos sí que es verdad que en la adolescencia vale yo veo muy poco durante la semana veo muy poco a mis hijos ¿por qué? porque estamos trabajando ellos están en el instituto las actividades deportivas no pasa nada pero sí que busco momentos diarios para estar con ellos los días que podemos intentamos cenar juntos por ejemplo en casa y es el momento en el que y nosotros que no me oigan los pedagogos hace años que lo hacemos con la tele ¿por qué? porque somos apasionados por ejemplo del deporte eso nos une en nuestra familia es un vínculo y mientras vemos un partido de fútbol estamos cenando y hablando de forma distendida el disponible quiere decir el presente decir yo tengo que saber qué le pasa a mi hijo qué le gusta yo siempre que acompaño a las familias digo dime dos cantantes que oiga tu hijo adolescente nadie lo sabe que los youtubers los demonizamos vale es que hay algunos que son tremendos pero hay algunos que son muy buenos entonces ¿qué hago? yo sé los que siguen mis hijos la la videoconsola o sea todo está bien si yo muestro interés y conozco esos gustos ¿sabes? entonces el hablar con ellos el estar disponibles el dedicarles atención a sus necesidades ¿vale? está muy ligado en darles muchísima información desde que son pequeños no podemos hablar empezar a hablar de sexo a los 17 años porque a lo mejor hablo con mi hijo y me enseña él ya voy tarde ¿vale? entonces quiere decir hay muchas estadísticas todos conocemos que niños a partir de 8 años son consumidores de porno ¿vale? entonces por suerte en las escuelas la educación sexual se ha empezado a implantar ¿vale? y por ejemplo en todos los institutos hay charlas formativas de drogadicción de de sexo de tecnología el uso tecnología pero por ejemplo hay una charla que se está introduciendo muy importante que por ejemplo es hablar del suicidio adolescente que es un gran problema entonces toda la información a veces nos da miedo dar mucha información porque parece que si yo le explico todos los tipos de drogas a mis hijos las van a probar todo lo contrario les estoy dando ideas yo le voy a explicar el por qué no las tienen consumir y además les voy a explicar si yo las he consumido que no es mi caso pero sobre todo el por qué no las he consumido y no les voy a mentir le voy a decir además que a mí me han ofrecido cuando era joven entonces toda porque claro aquí lo importante es que aunque esas charlas es que no es suficiente no es suficiente también sonia tenemos que ser equipo de una hora de sexualidad en segundo de eso a los alumnos de segundo de eso no les sirve de nada de nada ay mira que buena esta pregunta que dice es que estamos ya nos queda un minuto sonia mira que buena esta pregunta que dice una mala madre por aquí dice Ani me parece bonita para terminar entonces si con nueve años nos preguntan lo que sea debemos ir de frente lo que sea no hay que adaptar nuestro discurso a la edad de nuestro hijo por supuesto por supuesto pero bueno le vamos a contar la verdad lo que tenemos que conseguir es que un niño de sexto no piense que los niños por ejemplo lleguen llegan de París vale como docente o que mis hijos busquen la información que necesitan la van a buscar por supuesto y está bien que la busquen también pero además van a saber que pueden hablar de estos temas sin sentirse mal con sus padres por suerte Laura la educación está cambiando mucho yo de muchos temas con mis padres no pude hablar no porque no quisiera no porque a lo mejor no están preparados o nadie lo hacía o se habían planteado pero ahora por suerte las cosas están cambiando le voy a explicar a un niño de 9 años si hablo de sexo lo mismo que a uno de 17 por supuesto que no luego está nuestro sentido común entonces pues se ha entendido totalmente adaptar el discurso y ahora mientras te leo dos mensajes que te van a gustar mucho para cerrar que nos mandaron dos malas madres venga quiero un consejo final para las malas madres que están sufriendo la adolescencia maravillosa pero complicada mira mira aquí está el yin y el yang en estos dos mensajes que nos mandaban hoy las malas madres una mala madre decía no he visto la peli y yo le decía no puedes verla porque es mañana no la has visto porque es mañana dice no he visto la peli pero vamos la adolescencia es una película de terror humor y acción continua y tiene parte 1 parte 2 y al contrario de las sagas aquí cada una es más impactante que la otra que si la parte 1 y parte 2 si tú tienes un adolescente mayor y piensas ya lo he controlado el tema de la adolescencia viene el hermano detrás y te lo desmonta todo y vuelves a grabar la película porque no me ha servido de nada el guión también tenemos que tener estar preparados para eso me encanta y luego María para poner la parte bonita nos decía María hola que aparte es muy seguidora ojalá me esté escuchando decía mis hijas 17 y 14 yo fui una dice yo fui una adolescente de manual y un poco más no hay nada que la comprensión de esa propia etapa y el amor no pueda superar y no olvidar cómo me sentía yo por esas edades adoro a mis hijas con sus defectos y sus virtudes y por ahora no está siendo tan terrible mucho de lo que tú decías pues seguramente ya no lo está viviendo tan terrible bueno yo no la vivo como terrible la vivo como complicada es diferente la visión porque yo puedo pues lo que bueno es lo que nos la han puesto como terrible tanto que nos ponen volvemos rey y queremos coger la puerta y huir pero vamos a intentar que no haciendo todo lo que ha dicho Sonia abriendo esos momentos de confianza de respeto buscando los momentos de unión de comunicación intentando darle ese ese tiempo ¿no? ese tiempo que me parece que acompañar desde la distancia cuando ellos lo necesitan o sea has dado muchísimos consejos este directo hay que guardar muchas gracias oro en paño pero ¿qué último consejo te gustaría o una última conseja te gustaría cerrar este directo? no como especialista sino como madre hay que aprovechar estos años porque de aquí yo lo siento así de aquí cuatro cinco seis estaré sola ¿vale? volverán habrán volado del nido que lo harán de la forma mejor posible que les haya podido acompañar entonces hay que exprimir esta adolescencia ¿vale? estando muy presente compartiendo con ellos y y Jolín babeando babeando decir wow se están convirtiendo en adultos y parte de esa formación de ese adolescente es gracias a mi a mi acompañamiento entonces yo diría es vamos a darle una vuelta a la adolescencia yo hubo un momento en el que mi hijo cuando creció empezó de adolescente no entendía nada eran peleas continuas y dije no no quiero quiero que mi hijo adolescente cuando se vaya de casa recuerde a sus padres con dos cosas una con mucho sentido común ¿vale? y dos con mucho sentido del humor entonces lo que intento a diario que vuelvo a decir que me vuelvo red muchísimas veces es que mis hijos sientan que que aún la edad que tengan aún su casa es su nido ¿no? al que puedan volver y en el que siempre pues mamá y papá los van a los van a coger ¿no? entonces un adolescente necesita que dentro de esa convulsión cuando abre la puerta de su casa y está fatal porque no se quiere no se reconoce se ha peleado con su amigo sus padres le digan te entiendo y además te acompaño desde la calma y te quiero tal como tal como eres ¿no? ojalá me recuerden así ¿no? mis hijos qué bueno qué bonito Sonia pues con eso nos quedamos que es muy bonito con que nuestra casa con que nosotras como malas madres y si tenemos pareja también esos padres que nos acompañan esas madres que nos acompañan seamos ese nido ese lugar donde acudir no solo cuando se hayan ido y tengan que volver a pedirnos un tupper y contarnos sus problemas o dejarnos al nieto en mi caso según un tupper no sé si me lo van a pedir nunca mira yo cocino fatal ojalá algo pedirán y si no si no abrirán la never y se llevarán lo que haya pero bueno sobre todo que esa sensación no ya cuando se vayan sino además cuando les pase algo yo creo que lo que una mala madre siempre quiere en este tema es que si el día de mañana les pasa algo siempre acudan a nosotras pues a ese refugio a ese nido a ese sentido común a esa confianza y a saber que siempre siempre vamos a estar aquí para ayudarles me quedo con eso que es muy bonito lo que has contado Sonia y animarles a todas las malas madres a que mañana a las 9 planazo para ver Red es una peli para ver en familia para hablar de la adolescencia para gestionar esas emociones y yo creo que van a salir ahí reflexiones y discursos y conversaciones interesantes así que ya sabéis a las 9 en Disney Plus todas a verla y nos contáis nos contáis muchas gracias Sonia un placer y al club por dar visión a esta etapa de la adolescencia hay que seguiremos hablando es que este directo hay que repetirlo cada equis tiempo seguiremos hablando muchas gracias Laura un besazo enorme mil gracias muchas gracias a todos gracias Sonia gracias a todos gracias a todos